¿Qué diablos le pasó al auto? Tiene dos llantas pinchadas. ¿De verdad, don Armando? Alguien tuvo que haberlo hecho. ¿Usted no se dio cuenta? Claro que no, don Armandito. Y le juro que yo no me he movido un solo momento de acá. Eso sí que está bien raro, señor. Solucionen el problema y luego me recogen. Tengo una cita urgente que atender. ¿Le llamo un taxi, señor? Voy para el bar Rimmel. Está muy cerca. Puedo irme caminando. ¿Quiere que lo acompañe, don Armando? No es necesario. Voy solo. ¿Vieron? 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 ¿Usted no vio nada? No es necesario. No es necesario. No —